Hoy me dijiste que solo fuéramos amigos Yo solo dije que quería estar contigo Dime que decir ya que no te consigo Porque yo no puedo dar Me dices un adiós y a ti me dejas Tu carita bonita se refleja En todo momento en mi cabeza ¿Qué serás tú si fuiste mi princesa? Let's go, confía, esas ladies como miran Si tú pasas de mí yo paso de ti No quiero sufrir de una bonita Quiero vivir la vida, encontrar la salida Y esa chica borrarla de mi mente Soy un demente, conserva su carita Yo solo dije que era una manera Me equivoqué y no sé que eres la primera Y última vez que puedas volverlo a ver Puede ser que no me vayas a volver a ver Hoy me dijiste que solo fuéramos amigos Yo solo dije que quería estar contigo Dime que decir ya que no te consigo Porque yo no puedo dar Me dices un adiós y a ti me dejas Tu carita bonita se refleja En todo momento en mi cabeza ¿Qué serás tú si fuiste mi princesa? Cuando tú eres una persona Y esa persona te deja de lado Tu corazón no responde como siempre Porque eres la persona más bonita que he tenido en mi vida Para todas urbanas Para todas urbanas Para todas urbanas Yo solo dije que quería estar contigo, dime que ahora sí, ya que no te consigo, porque yo no puedo más. Me dices un adiós y aquí me dejas, mi carita bonita se refleja, en todo momento en mi cabeza, que serás tú si fuiste mi princesa. Tú me dijiste que solo fuéramos amigos, yo solo dije que quería estar contigo, dime que ahora sí, ya que no te consigo, porque yo no puedo más. Me dices un adiós y aquí me dejas, mi carita bonita se refleja, en todo momento en mi cabeza, que serás tú si fuiste mi princesa. Me dices un adiós y aquí me dejas, mi carita bonita se refleja, en todo momento en mi cabeza.